¡Hola Peñita! Estamos en League of Legends, en el servidor de testeo en el PBE, ¿vale? Con la versión 5.20 y bueno, no suelo hacer este tipo de vídeos, pero estaba despierto a la hora que han metido el parche. La verdad es que han tardado bastante en, digamos, en lo que es que podamos usar las skins, porque ha habido un bug y no sé qué historia. Bueno, ahora son las 4 de la mañana, fijaros. Pero bueno, me ha parecido interesante. Ya os digo, si queréis que lo vuelva a hacer, pues solo tenéis que decirlo en los comentarios y tal. Os voy a presentar la skin nueva de Bran, ¿vale? Esta skin nueva de Bran, que se llama Bran Spirit Fire, que bueno, la traducción en español sería algo así, como Bran Espíritu del Fuego, o Bran Fuego de los Espíritus, o algo así, o Fuego Espiritual, algo así sería, que estará disponible en el siguiente parche, en la versión oficial del juego, a 1350 Riot Points. 1350 Riot Points. Pero bueno, saldrán los primeros 15 días, como es normal, a 975 Riot Points. Y bueno, os la voy a enseñar un poquito. Aquí tenéis cómo se mueve, para que veáis el movimiento de la skin. Vale, os la acerco un poquito, para que, bueno, para que veáis cómo es. ¿Vale? Vamos a ver el vuelta base. Está bastante chulo, la verdad. Está bastante chulo. Y bueno, ahora os voy a enseñar las habilidades, ¿vale? Contra un bot que estoy, que es Alistar. Vamos a ver primero los ataques básicos. ¿Vale? A ver si nos deja el colega. ¿Veis? La animación que tiene. Vale, la W. Vamos a ver. La E. Es como se queda ahí... Se ve la pasiva también, que se queda ahí ardiendo. Vale, vamos a tirar otra W. Bastante chula. El efecto bastante chulo. Y el de la pasiva también. Vamos a tirar la Q. Es que es como una mano que sale. Está bastante, bastante guapo. Bastante chula. Esta skin va para la saca casi seguro. Ahí tenéis otra Q para que la veáis mejor. Y la R. Vamos a echarla aquí a ver qué tal. Bueno, esta es la skin, básicamente. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que si queréis más vídeos como este, no tenía pensado hacerlo. ¿Vale? No es una sección del canal que tenga pensado hacer. Pero bueno. Si os gusta, pues puedo hacer más. Ya vosotros me lo dejáis en los comentarios si queréis. Y bueno. Yo suelo estar despierto a estas horas. Y os puedo hacer más si queréis. Así que nada. Nos vemos en el siguiente, Peñita. Hasta luego. Por cierto. Que se me ha olvidado. Sígueme, ¿vale? Sígueme y suscríbete al canal. ¿Vale? Y dale a like si te ha gustado el vídeo.